La Cuchacultur Festival es una oportunidad estupenda para que todo ese público de gente joven y no tan joven pueda, además de disfrutar de la música, vincularse a través del arte con una buena causa como es la de los refugiados. Y es a través de esa mirada que hemos llegado a un acuerdo para aportarles 25.000 euros al festival, hacerlo entendiendo que queríamos poner un proyecto que vinculara arte, creatividad local y, por tanto, creadores guipuzuanos y guipuzuanas o vascas y vascos para que aportasen diseño, unos contenidos y unos soportes que fueran atractivos, que se pudieran convertir en un merchandising que poder adquirir y con esos fondos contribuir a toda esta causa que supone el drama humanitario de los refugiados. Concretamente, hemos pensado que la mejor manera de contribuir a esta causa era vincularlo a la plataforma Saporeac, que, como sabéis, están trabajando en las Islas Griegas, concretamente en Kios, si no me equivoco. Están los de Saporeac desde hace ya unos cuantos meses. A Saporeac, desde el Departamento de Cooperación, les estamos ayudando con ayudas nominativas directas para que puedan seguir haciendo su labor de dar de comer a tantas familias de refugiadas y refugiados que arriban a sus costas, en Grecia. Pero, además, nos parecía que, en la medida en que ellos están pidiendo también que haya una movilización social y poder incrementar su recaudación y sus fondos, llevarlo a una actividad, no sé si de masas está bien, no sé si de masas que no está muy de moda, pero a una actividad, digamos, de un cierto formato importante, donde se van a reunir muchas personas, muchos jóvenes, hacer una llamada de atención y, a través de este merchandising estupendo, con un resultado que a la vista está, que yo creo que ha quedado muy bien, poder recaudar fondos para ayudar a esa iniciativa estupenda que están llevando esas guipozuanas y esos guipozuanos allí en Kios. En este caso, hay varias ideas que nosotros siempre hemos querido trabajar y que nos enorgullecen, que en esta línea de trabajo y en este proyecto se puedan hacer. Una es el ampliar, a los meses anteriores, la visibilidad de este festival. Otra es incluir artistas locales, como siempre, y en este caso, además, buscar el lado multidisciplinar, que no sean solo músicos, sino también ilustradores y diseñadores gráficos, que son los protagonistas un poco de esta campaña. Y que todo esto, encima, tenga una serie de valores de cooperación, de solidaridad, que va a ser el fin último de esta línea. Es decir, que hablamos de cómo hacer una selección de artistas y de ilustradores. Pensamos en Paul, que de hecho es el diseñador del cartel del festival de este año y con quien tenemos una línea de colaboración también en el festival. Y él ha seleccionado a 13 artistas, que luego nos los presentará él, a los que se han otorgado 13 grupos del festival, para que diseñen un cartel o una ilustración a partir de ellos. La idea es que estas 13 ilustraciones se visibilicen en una expo itinerante, que se va a poder ver desde la semana que viene aquí, en Arteuparte, y en las tiendas Skunfunk, que también son colaboradores del festival, y que en el mes de agosto incorporará nuevos espacios, como la sede Keller y también LifeNAC, que son otros colaboradores del festival. No solo va a ser una exposición itinerante, sino que, como bien decía Denis, pues luego parte del merchandising del festival serán algunas camisetas e ilustraciones, serigrafías numeradas, hechas con mucho mimo, que luego nos explicarán, y cuyos beneficios en su venta irán destinados a la labor que está haciendo Saporeac, en mitad de esa catástrofe humana que está siendo la llegada de refugiados, y que, como bien sabéis, desde hace años, perdón, desde hace un tiempo, están en tíos, en kíos, aportando alimentos a los que están llegando ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!